El delantero argentino Guillermo Auch está en la órbita de Cerro Porteño y Guaraní y Club Olimpia con la mirada puesta en la segunda mitad de la temporada. El general caballero de Juan León Mallorquín analiza ofertas por el platense. En ese sentido, Guaraní estableció contactos con el directorio que preside Julio Aldama a favor de ajustar los números de una posible oferta. El delantero de 30 años sería uno de los pedidos del nuevo estratega Uri Negro, el argentino Juan Pablo Pumpido, que promete reformar la plantilla. Por su parte, Cerro Porteño también baraja la posibilidad de licitar a Auché, teniendo en cuenta que Facundo Saba le pidió al presidente Juan José Zapag reforzar la dirigencia. El futbolista reconoció en anteriores entrevistas que está interesado en la posibilidad de ir al ciclone, pero de momento tampoco ha habido ninguna propuesta formal. Gracias.